Buenas noches hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta asamblea de oración. Vamos a gozarnos en esta noche en el Señor. Invitamos a los hermanos que están conectados y a aquellos hermanos que están aquí presentes a que se pongan de pie para que con mucho ánimo, acompañados de una buena música, en esta noche glorifiquemos a Dios en este espacio de animación. Comenzamos. ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Y derrama tu bendición! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Y derrama tu bendición! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! 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 Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Bendice a mi hermana, bendice a mi hermana y a mi hermano, Señor, derramando tu bendición. ¡Dale un grito de júbilo al Rey de Reyes! ¡Dale ese grito de júbilo! ¡Dale un grito de júbilo! ¡Dale un grito de júbilo! Bendito sea Dios, dice el Espíritu está aquí, repite eso Giovanni El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad Hermano dale la libertad, hay que darle la libertad El Espíritu está en ti, hay que darle la libertad Hermano dale la libertad, hermano dale la libertad Bendito sea Dios, amén, decimos a eso y nos sentamos Y le pedimos al hermano que nos toque ese canto, ven Espíritu de Dios sobre mí Porque el Espíritu de Dios está aquí El asunto mis hermanos es darle la libertad Esta es la casa de Dios No es preguntarnos dónde está Dios Sino dejarlo entrar El Espíritu está aquí Denle la libertad al Espíritu de Dios de que entre Eso es lo que vamos a hacer en esta noche Los que están escuchando a través del internet Quienes estamos aquí presentes Dios se manifiesta a través de quien Él quiere Usa a quien Él quiere Se comunica a través de quien Él quiere Lo hace como Él quiere y en el momento que Él quiere Y en esta noche Dios quiere comunicarse Y ha elegido este momento para hacerlo Este es el momento y este es el lugar Le cantamos al Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiará Cambiará Mi corazón Mi corazón El Espíritu de Dios Cambiará Sobre mí Mi corazón, hoy que pronto llegará a inundarnos con tu luz. Tengo mi vida en tus manos y mi ser. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. En el Espíritu de Dios sobre mí. Si me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Espíritu Santo de Dios, como decía hace unos segundos. Tú usas a quien tú quieres en el momento que quieres, donde tú quieres. Y te comunicas de la manera en que tú quieres. Mis hermanos, pónganse de pie en este momento. Abran sus manos, cierren los ojos. Reciban, oigan lo que les estoy diciendo. Reciban la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Reciban la presencia del Espíritu de Dios. Recuerden que Él está aquí. Que el asunto es darle la libertad. Den la libertad al Espíritu Santo para que lo haga. Aquí no hay nadie que no esté necesitado de su presencia. Todos necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Y no hay manera de que eso sea diferente. Abran su corazón, jóvenes, adultos, ancianos, niños. Todos los que estén en este momento en comunión con nosotros, los hijos de María Santísima en el mundo entero. Ábranse a recibir la presencia del Espíritu de Dios. Reciban, Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. De manera suave, hermano Giovanni. Muy suave. Vuelve y cántale al Espíritu Santo para que eso vaya penetrando en el alma de todos aquellos que escuchan. Hermanos, no canten. Reciban. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Siente cómo va entrando en ti. Te quebranta. Me abro. Te está saciando, te está quemando. A tu presencia. Está activando tu ser. Entra por tus huesos. Mi corazón. Quebranta tu humanidad. Abre tus brazos. Recibe. Sobre mí. Se libre y recibe. Sobre mí. Me abro. A tu presencia. Cambiará mi corazón. Alábale conmigo. Dile Espíritu Santo. Te amo. Dulce Espíritu de Dios. Te amo. Dile yo te amo. Espíritu Santo. Te amo. Te amo. Te anhelo. Te deseo. Te glorifico. Espíritu Santo. Te exalto. Levantamos nuestras manos para ti. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Tú que eres quien creas. Espíritu Santo. Quien le da vida a todo lo que está muerto. Tú Espíritu Santo. Eres glorificado por todos nosotros en este momento. Recibe la alabanza. Llévales alabanza a Jesucristo. Espíritu Santo. Elevala a Jesús. Díganle Señor. En este momento nos movemos a ti. Y te glorificamos. Bendito eres. Alabanza y gloria. No te escucho hermano. Dile alabanza a ti Señor. Bendito eres. Toda la gloria te la damos en este momento. Recibe la Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra que nuestra boca, nuestro corazón y nuestro ser te dan en este momento. Señor recibe la. Señor recibe la. Recibe la alabanza de tu pueblo. Señor recibe la. Bendito eres Jesús. Gloria a ti. Gloria a ti Señor. Gloria y alabanza a ti mi Dios. Bendito eres Señor. Bendito eres Señor. Bendito eres Señor. Bendito eres Señor. Bendito eres. Oh Cristo. Cristo bendito eres. Jesús. Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo. Jesús. Jesús. Oh Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo. Cristo. ¿Qué sienten ustedes al decir Cristo? Cristo, oh Cristo, bendito eres mi Cristo. Dile Cristo te bendigo, Cristo te adoro, Cristo bendito eres. Gracias Señor, gracias Jesucristo, bendito y alabado seas Señor, alabanza a ti mi Dios, bendito eres. Gracias Señor, gracias Señor porque estás aquí, porque tu madre está aquí en medio nuestro, porque sentimos la presencia de la Virgen María, Jesús. Sentimos la presencia de la Virgen María aquí con nosotros. Ella te está glorificando Señor junto a nosotros y nosotros queremos venerarla diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias Gran Señora, gracias Gran Señora, nosotros nos vamos a sentar en este momento. Mis hermanos, me presento brevemente, mi nombre es Sandra María de la Cruz, es el nombre que tomo dentro de la congregación Hijas de María Santísima. Muchas personas estaban preguntando que si mi apellido era de la Cruz, sí, ahora en Cristo en mi nueva vida, sí. En mi nueva vida, sí. Ese es mi nombre completo. Y en esta noche les quiero compartir un mensaje precioso basado completamente en la Biblia. Son dos pasajes de la Biblia. Vamos a leer primero en el Nuevo Testamento. Cuando en Mateo 14, 24, nos relata un momento donde Jesús estaba con sus discípulos y los envía a ellos primero a embarcar para él quedarse solo orando mientras la barca donde estaban los discípulos entraba mar adentro. Y brevemente les leo lo que dice Mateo 14, 24 y siguientes. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Me detengo un momentito aquí para que tomemos estos versículos. Dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar y que la barca había avanzado. Saben que en el retiro que estuvimos el fin de semana pasado, el tema del retiro era el llamado al discipulado. El llamado a ser discípulos de Cristo para quienes estuvieron en el retiro. Y precisamente un punto importante en la vida de todos los discípulos es este. En el pasaje de la Biblia donde dice que Jesús caminó sobre las aguas, que ya los discípulos habían avanzado en la barca mar adentro. Más adelante dice, cuando Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas, ¿qué hicieron los discípulos? La primera impresión de los discípulos fue que se asustaron. Y dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Que venía un fantasma hacia ellos. Y el Señor les dice una frase importante para todos los cristianos. Y sobre todo para los discípulos. Porque el discípulo no se queda en la orilla. Fíjense que esta es una enseñanza completa. Dice que los discípulos avanzaron mar adentro, no se quedaron en la orilla. ¿Y cuál era el objetivo de que la barca avanzara mar adentro? ¿Quería Dios simplemente glorificarse? ¿Quería Jesús hacer todo un espectáculo caminando sobre las aguas? ¿Quería hacerlos enfrentar a la tempestad para ver cómo estaba la fe de ellos? ¿Qué dice aquí? Cuando lo vieron caminar dijeron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar todos esos hombres en una barca gritando. Dicen aquí, que son las mujeres, pero la palabra dice que esos hombres gritaron. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman que soy yo. Pedro contestó, señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús solamente le dijo una palabra, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mis hermanos, típico de los discípulos, recuerdan que en las prédicas había algo que era característico o un elemento fundamental en las prédicas. Que era estar con Jesús, el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo. Y ya sabían que era Él. Sin embargo, en el momento que Pedro le dice, señor, ¿qué fue lo que le dijo? Si eres tú, mándame que yo vaya donde ti. Y le dice Jesús una sola palabra. Le dice, ven. La palabra sigue relatando que Pedro sale de la barca, comienza a caminar. Y cuando comienza a caminar, ¿qué es lo que le pasa a Pedro? Al discípulo de Jesús. Pero lo primero que ponen es una manera de que uno se ilustre diciendo que el viento estaba soplando tan fuerte que Pedro se asustó porque se enfocó en el viento y no en quien le había llamado. Se enfocó en el viento y no en quien le había llamado. Imagínense ustedes caminar un metro, dos o tres metros sobre el mar. Ya con eso Pedro la hizo, ¿sí o no? Pero, ¿aquí quién ha caminado sobre el agua? Andan por ahí en YouTube poniendo unos videítos de gente con unos trucos caminando sobre el agua. Un hombre encima de una piscina, en el agua de una piscina. Y presentan debajo el truco de la cámara que es algo transparente, una base transparente que lo ponen a él como caminando sobre el agua. Todo un espectáculo. Cuando las personas hacen artes de magia. Todo eso que hacen los, ¿cómo le llaman a eso? Ilusionistas. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús realmente? Jesús estaba caminando sobre las aguas. Era el momento de Jesús presentarse delante de los discípulos como Dios. Era una manifestación divina lo que se estaba dando en ese momento. Era algo sobrenatural y extraordinario en la persona de Cristo Jesús. Y era una invitación del maestro a los discípulos para que hagan exactamente lo mismo que él. Sí o no. El maestro le está diciendo a los discípulos, con eso, con el acto, que podían hacer exactamente lo mismo que él. Pedro, que se le está llevando toda, o mejor dicho, siente en su corazón el impulso divino. ¿Qué es lo que le dice? Si eres tú, mándame que vaya donde ti. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál es la palabra? Ven. Y en este momento me voy a transportar al Antiguo Testamento, mis hermanos. Me voy a ir al libro del Éxodo y les voy a leer esto. Miren, ustedes se acordarán del momento en el que Yahvé saca al pueblo de Egipto. ¿Sí o no? Miren esto, les voy a leer. El Mar Rojo, paso del Mar Rojo. Cuando Moisés le dijo al faraón que tenía que soltar a los israelitas, ¿qué fue lo que pasó con el faraón? Su corazón se endureció y no dejó que se fueran. Hasta que llegó la décima plaga. ¿Sí o no? Entonces, en ese momento el faraón definitivamente dejó a los israelitas irse. Pero resulta que cuando los israelitas se fueron, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Y el faraón le dice a su grupo, caramba, hemos dejado ir a los israelitas y ahora ¿quién nos va a servir? Su corazón se endureció y nuevamente salió detrás de los israelitas. Y fue y los persiguió. Pero dice la palabra que entre el faraón y sus carros y sus jinetes, que eran alrededor de 600 y tantos, que entre el faraón y los israelitas había una nube, que para el faraón era oscura, no veían, y para los israelitas era luz. Y cuando el faraón avanzó y los alcanzó en el mar, ¿se acuerdan de lo que pasó? Les voy a leer literalmente lo que dice la palabra. Vamos a conectar esta situación del Antiguo y el Nuevo Testamento con nosotros ahora mismo. Al aproximarse faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo. ¿Qué fue lo que dije que sintieron los discípulos? Mucho miedo y clamaron a Yahvé a través de Moisés y le dijeron, ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas dejado o nos hayas traído aquí al desierto a morir? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Estos son los israelitas quejándose con Moisés. Óyeme todo lo que dijeron. Y Moisés les contestó, No tengan miedo, quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. Dios mío, yo les quiero preguntar a todos ustedes que están escuchando esto, si alguna vez se han visto con el mar de frente y con el faraón detrás. ¿Están entendiendo lo que les digo? ¿En qué momento de tu vida tú te has visto con el mar de frente y con el faraón detrás? A lo que me refiero es, ¿En qué momento de tu vida te has visto sin salida, sin esperanza, sin deseos de seguir, o con todo, todo, todo en tu contra? ¿Cuándo? A lo mejor es ahora. Seguro que para muchas personas, este es el momento donde tú tienes el mar en frente y el faraón detrás. ¿Y sabe qué dice Dios a través de un servidor, a través de cualquier persona que llega a tu vida, o a través de este mensaje en esta noche? Te dice a través de Moisés, no tengas miedo. En la persona de Jesucristo te dice, ánimo y no tengas miedo. Una vez yo tuve un sueño, mis hermanos, y yo estaba cruzando un río, y era un caminito estrecho, y ustedes ven cuando se inundan los puentes, que el río crece. En el sueño, yo veía el caminito estrecho, y el río había subido hasta el caminito que yo estaba, era como un puentecito pequeño. En el sueño yo estaba llorando, llorando, y me desperté llorando. Y cuando me desperté, yo tomé la guitarra, hace mucho tiempo de eso, tomé la guitarra y comencé a cantar un canto, donde decía, ay Señor, de frente tengo el mar, y detrás al faraón. De eso, hace muchos años, y nunca lo había compartido con nadie. Hasta que en esta tarde, cuando me dijeron de la asamblea, yo tomé la palabra, y cuando vi lo que era el mensaje para esta noche, recordé eso que me pasó, porque estaba en un momento crítico de mi vida, donde tenía el mar de frente, y tenía detrás al faraón. Y Dios, cuando lo necesitaba, me dio esta palabra, y en esta noche, te la está dando a ti también. Te está diciendo, si estás en desánimo, y si todo está en tu contra en este momento, si tú tienes todos los carros detrás de ti, y delante no ves el camino, no hay luz para tus ojos, no hay luz para tu alma, hay un desánimo total, sientes que nada vale la pena, que todo ha sido inútil, todo aquello por lo que has trabajado, ha sido inútil. En esta noche Dios te dice, ¿qué es lo que te dice? Ánimo, que yo estoy contigo. Miren, mis hermanos, por muy bien que le esté yendo a alguien en la vida, siempre habrá un momento, en el que nos está pasando algo parecido. Y para todo discípulo de Jesús, para todo discípulo de Jesús, siempre habrá un momento, en el que hay que cruzar el mar. ¿Qué fue lo que pasó más adelante, cuando Yahvé le dice a Moisés, oye, me controla el pueblo, háblale al pueblo, y diles que se estén quietos. Estoy diciéndolo con mis palabras. Dile que se estén quietos. Moisés ya les había dicho, a esos egipcios que ustedes están viendo hoy, no los volverán a ver mañana. Nunca más los volverán a ver. ¿Qué quiere decir Dios en esta noche para ti? Ese problema por el que estás atravesando. Dios que está poniendo la mano en eso, en esta noche. Eso tú no lo vas a volver a ver en tu vida. Mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios les trajo este mensaje? ¿Tú crees que Dios te está hablando al corazón? ¿Tú crees que esto es para ti? ¿Tienes una dificultad grande en tu vida? ¿Tienes el mar de frente? ¿Tienes al faraón detrás? Dios te está diciendo, lo que tú estás viendo hoy, no lo volverás a ver jamás. Y literalmente yo recuerdo que, en una ocasión, cuando fui la primera vez a los santuarios marianos, eso fue en el 2012, cuando viajé con la comunidad Hijos de María Santísima, a los santuarios marianos, en mi familia ocurrió una situación, no doy detalles en este momento, y estaba relacionado con mi hermana. Una situación rara, complicada, y yo, para mí, ya no había salida. Yo lloré, yo solamente me amparé en un ser humano. Una sola persona le conté bien, de lo que se trataba todo esto. Pero había también otra persona aconsejándome algo, en sentido contrario, bueno, porque no puedo entrar en detalles. La situación es, que yo le pregunté a Jesús, Jesús, ¿Tú entiendes que yo debo de ir a ese viaje, a esa peregrinación? Miren, mis hermanos, y Cristo, Cristo me mandó a decir con una persona, que vaya que todo eso estaba en sus manos. Y cuando yo me fui a esa peregrinación, que la paz volvió totalmente a mí, y yo sabía que Dios estaba ocupando de mi situación. Una vez yo estaba en la peregrinación, en medio de una oración, en medio de una oración, Dios, a través de alguien, me dijo así, en una imposición de manos, que Dios estaba ocupando de todas las cosas, aquí en mi casa. Y cuando yo regresé de la peregrinación, ¿Adivinen cuál fue la primera noticia que recibí? Que aquello que yo pensaba que no tenía solución, aquello en lo que yo me estaba ahogando, que yo tenía una tristeza que me estaba matando, estaba todo resuelto cuando yo regresé. Porque el Señor en ese momento, yo no caminé literalmente, sobre las aguas, literalmente, pero tuve una situación en la que tuve que pasar por encima de, porque Dios me dijo, camina, camina y cree en lo que te estoy diciendo. Ustedes están entendiendo, mis hermanos, en este momento Dios no te está diciendo, ve a la playa, camina hasta que llegues mar adentro, a lo hondo, literalmente no te está poniendo la práctica, te está diciendo, por lo que sea que estés atravesando, yo te estoy diciendo que estoy contigo. y si te dije toca ese botón, toca ese botón, si te dije toca esa puerta, mis hermanos, entonces tú debes de tocar esa puerta. Si Dios te dijo a ti, cierra esa puerta, mi hermano y mi hermana, cierren esa puerta. si Dios te dijo a ti, te lo voy a dar, en esta noche lo que literalmente va a ocurrir es que te lo va a dar. Pero si Dios te dijo, no quiero eso para ti, literalmente, eso no es para ti. El mensaje de Dios en esta noche es claro, mis hermanos, todo lo puede y todo está en control con Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu dificultad? Lo que sea por lo que estés atravesando, Dios se quiere glorificar en eso. Y tú dirás, de verdad que no hay solución, mi divorcio es inminente, probablemente es eso lo que tú dices, mi divorcio es inminente. Pero resulta, mis hermanos, que en una ocasión el padre Darío nos hizo un testimonio de una persona que tenía un matrimonio ya que iba a la quiebra. Era aparentemente inminente el divorcio. Y, si no mal recuerdo, la señora fue a hablar con un sacerdote y el sacerdote le dijo, porque es que el esposo siempre llegaba borracho, la maltrataba, ya se iban a divorciar. Si no mal recuerdo, el sacerdote le dijo a ella, mira, no te divorcies. Cuando él llegue en la noche, tú le vas a guardar la cena y te vas a comportar como nunca. Ella nunca hacía eso. Siempre que él llegaba, comenzaba a qué? A pelear y a... Lo esperaba como un azote. Ese día cuando el esposo llegó, que el divorcio ya era inminente, cuando el esposo llegó, ella lo esperó perfumadita, bañadita, arregladita y con una cena bien preparadita y cuando él llegó todo borracho, yo creo que hasta la borrachera se le fue cuando vio toda esta escena con esta mujer cariñosa, con una cena arreglada y que ella se sentó ahí tranquilita a esperar que la acabe. Al otro día, él se levantó tranquilito como que nada había pasado y de eso para acá ha llovido mucho. Simplemente porque Dios le dijo a esa mujer que creyera y ella creyó. Probablemente tu problema es una enfermedad. Mis hermanos, tú le has preguntado a Dios o tú le has presentado a Dios tu enfermedad para que él se glorifique en ella. Si tu situación son los hijos, ¿le has presentado tú a tus hijos a Dios para que él se glorifique en eso? ¿Hay alguno aquí presente o alguien escuchando a través de la internet que entienda que Dios no puede con lo que le está pasando? ¿Hay alguien que tenga la fe tan flaca en esta noche que entienda que Dios no puede con su situación? Miren, mis hermanos, porque si ese eres tú, si esa eres tú, a ti es a quien Dios te está hablando. Si tu fe está tan flaca como que tú sientes que ya todo se acabó, que ya tú estás en ruina, que no hay cómo ir para adelante, que esa situación con un hermano de comunidad, con una hermana de comunidad, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer. Entonces el mensaje es para ti, mi hermano y mi hermana. Es para ti el mensaje. Es a ti a quien Dios le dice que tengas ánimo y que creas. Que esa fe flaquita que tienes, delgada, él la quiere hoy poner como va, hacerla crecer. Porque no hay discípulo, les repito, mis hermanos, no hay un discípulo de Jesús que no tenga que verse en una situación donde la salida no le encuentra. Entonces viene Dios y te dice lo que te está diciendo en esta noche. Ven, atrévete, camina, sal de la barca y cuando te pase lo que le pasó a Pedro, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse y ¿cuál fue la frase que dijo Pedro? Que todos los que estamos aquí en esta noche y todos los que escuchan le vamos a decir a Jesús en esta noche Señor, sálvame. Esa es la frase mis hermanos que le vamos a decir a Dios. Esa es la frase que en esta noche mueve la misericordia de Dios. Señor, sálvame. Será tu empresa aquello por lo que tú le digas a Dios Señor, sálvame. Será tu trabajo simplemente tu trabajo. Serán tus estudios simplemente tus estudios. ¿Qué es? Yo no lo sé mis hermanos pero Dios sí lo sabe. Ahora en esta noche Jesús te está diciendo ven y si te estás hundiendo dile al Señor conmigo en medio de la oración Señor, sálvame. ¿Qué es lo que pasa más adelante en el éxodo? Les voy a leer tal cual lo dice aquí. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas y para otros era iluminación. Más adelante dice Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente y el mar secó. Dios mío ¿qué fue lo que hizo el mar? Ahí fue donde se dividieron las aguas. los israelitas cruzaron en tierra firme mis hermanos. Tú vas a cruzar en tierra firme. Tú vas a cruzar en tierra firme en esta noche. Tú te vas con la convicción de que tú cruzarás por tierra firme hermano en esta noche. Cuando los egipcios vieron eso entraron detrás de ellos en el mar ¿y qué pasó? La rueda de los carros las ruedas comenzaron a atascarse ¿y saben qué dijo el faraón? Vámonos que Yahvé está con ellos porque cuando los carros comenzaron a incrustarse ya ustedes se imaginan el mar se secó eso no era asfalto ¿eh? ¿cómo era eso? Imagínense que el mar se divide esa es una arena dice por aquí Movediza es una arena inestable las ruedas de los carros comenzaron a atascarse y el enemigo se quedó atascado y el faraón dijo huyamos que Yahvé está con ellos el maligno que te está atacando cuando ve que Dios está contigo dice vámonos de aquí Dios está con ellos y cuando intentaron irse ¿qué fue lo que pasó? ya los israelitas habían cruzado ¿y qué hace Yahvé? le dice Moisés ahora pon la vara y las aguas volvieron a unirse de ahí no salió un egipcio vivo mis hermanos de ahí no salió ni el pensamiento del faraón vivo de ahí no salió una ruedita viva todo quedó aplastado en medio del mar y en esta noche no saldrá nada de lo que te ataca vivo Dios se tragará en medio del mar lo que te está matando lo que te está quebrando lo que te está hundiendo lo que te está persiguiendo lo que te está atacando lo que te está desanimando lo que te está robando la esperanza lo que te está desesperando todo lo que te está persiguiendo en esta noche Dios quiere decirte que lo tiene en control ¿tú crees eso hermano hermana? ¿tú crees en tu corazón que Dios está haciendo esto por ti en esta noche? cierren sus ojos y le voy a pedir al hermano Giovanni con esa misma melodía del canto al Espíritu Santo yo les quiero decir a todos hermano tú que estás en internet conectado en tu habitación con un ordenador o una computadora al frente quizás estás solo solo quizás están reunidos en comunidad en este momento dos tres cuatro en familia o ya tú eres parte de la comunidad hijos de María Santísima de manera formal probablemente ya tú nos conoces a nosotros a todos aquí quizás nunca nos has visto quizás te estás conectando por primera vez en esta noche oye todo lo que estoy diciendo quizás por Diosidencia entraste a esta página o encontraste esta oración en esta noche la única cosa que les puedo decir es que Dios no se equivoca Dios no se equivoca el Señor no se equivoca ni te trajo por casualidad ni te conectó por casualidad oye estas palabras Dios no te trajo por casualidad ni te conectaste por casualidad a esas comunidades hermanas que son esta misma comunidad en otros países les pido hermanos pónganse de rodillas un momentito aquellos que puedan esto es más grande que nosotros mis hermanos esto nos supera a todos es infinito y es eterno que Dios se acerque a nosotros en esta noche y nos diga que Él va a aplastar todo aquello que nos está persiguiendo que Él se va a tragar en el mar todo aquello que nos está fastidiando y enflaqueciendo nuestra fe que en esta noche Dios nos recuerde que Él tiene el control de nuestras vidas que estamos en sus manos que no corremos ningún peligro que si Él dijo camina es para que caminemos si Él dijo corre es para que corramos si nos dijo abran es para que abramos si nos dijo toquen es para que toquemos que en esta noche Dios se tome el tiempo para acercarse a nosotros y decirnos oigan esta frase yo estoy contigo que Dios se haya tomado la delicadeza de decirnos yo estoy contigo y no importa el tamaño del ejército ni importa la bravura del mar yo estoy contigo no importa cómo es tu esposo ni tu esposa yo estoy contigo no importa la calumnia que te hayan echado yo estoy contigo no importa cómo te han apresado y aplastado y humillado aguanta porque yo estoy contigo que no importa lo que te hayan quitado que te dice Dios en esta noche yo estoy contigo no importa la vida que se haya ido en este momento te dice Dios yo estoy contigo tú estás entendiendo hermano en tu corazón la grandeza de ese mensaje dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4 cuando tú resistes al diablo él huye de ti y cuando tú te acercas a Dios Dios se acerca a ti en este momento le cantamos al Espíritu Santo porque esto es más grande que nosotros esto es infinitamente más grande que nosotros mis hermanos es que donde nosotros no vemos Dios está viendo donde nosotros no podemos Dios está pudiendo a ti Espíritu Santo te seguimos cantando y suplicando porque en esta noche le estaremos diciendo a Jesús sálvame Señor sálvame y lo haremos por tu presencia Espíritu Santo lo haremos con tu presencia Espíritu de Dios todos le cantamos al Espíritu Santo hasta que nuestra alma grite Señor sálvame Espíritu Santo tú quitas mis dudas ya no ando en tinieblas ya no hay tinieblas cero dudas pues tú me iluminas mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas cuando llenas mi vida con tu poder mi cuerpo tiembla y mi alma también es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo ven aquí a mi vida llena este lugar que el mal me con tu fuego derrama la unción te quema el fuego de Dios tócame quebrántame hasta que tenga que llorar levanta tus manos Espíritu Santo Dios está glorificando tu presencia tu presencia yo le creo le quiero estar le crees tú en esta humilde vida toma tu lugar tócame quebrantame 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 yo quiero hacer tu voluntad hermano hermano Giovanni hermano Giovanni mientras tú sigues entonando ese canto las hermanas religiosas se van a mover entre nosotros imponiendo brevísimamente las manos y comunicando la presencia de Dios a estos hermanos aquellos que tienen la fe flaca empobrecida en esta noche Dios aumentará tu fe es que este mensaje nos supera a todos mis hermanos es que es Dios no soy yo no es el poder del predicador es el poder del altísimo el que está aquí es que es su palabra la que está hablando en este lugar es la autoridad de Dios es quien manda es Dios el que ordena es Dios y todo tiene que obedecer a Dios cuando Dios habla todo le obedece todo le obedece y no hay situación tú no puedes contarme una situación y decirme que Dios no puede con eso todo está en manos de Dios mis hermanos todo y en este momento las hermanas se mueven entre ustedes tocando aquellos que están en internet les pido un acto de fe toquen su pantalla que una de las hermanas religiosas tocará la pantalla de la computadora que está transmitiendo en un acto de fe que hice en otro tiempo también y ustedes van a sentir es un acto de fe y es una experiencia espiritual mis hermanos los que toquen su pantalla si lo hacen con fe van a sentir como les comunica a Dios su presencia le pido a una de las muchachas que se acerque a la computadora que transmite y comuniquemos a Dios a todos los que escuchan reciban a Dios reciban el mensaje de Dios la palabra de Dios atraviesa todo lo quebranta todo lo ilumina todo es un acto de fe Dios nos está mandando a caminar sobre las aguas a ver el mar abrirse en medio nuestro es que somos sus hijos somos sus discípulos y no nos va a dejar solos jamás no nos va a dejar solos jamás mis hermanos Dios no te va a dejar sola ni solo en este momento te lo está diciendo eso era lo que tú querías escuchar Dios te lo está diciendo en esta noche está contigo está contigo y nada puede contra ti entiéndelo Dios está contigo te llamó para que lo escuches en esta noche se valió de todos los medios y está contigo Dios está contigo eso atraviesa tus huesos tus entrañas este mensaje atraviesa tu alma seguimos cantándole al Espíritu Santo hasta que eso se vuelva vida en nosotros seguimos cantándote Espíritu Santo somos tu templo alabado sea Dios Espíritu Santo Espíritu Santo tú eres mi guía me das alegría consuelo 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 mi vida mi vida Espíritu Santo tú quitas tú quitas mi dudas ya no ando en tinieblas no ando en tinieblas pues tú me iluminas pues tú me iluminas mi cuerpo es un templo no ando en tinieblas no ando en tinieblas cuando llenas mi vida con tu poder mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo tiembla y mi alma también es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ven aquí a mi vida aquí en este lugar quémame con tu fuego derrama la unción tócame quebrántame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo solo en tu presencia es donde quiero estar en esta humilde vida toma tu lugar tócame quebrántame dirígeme yo quiero hacer tu voluntad tu voluntad gloria a Dios Espíritu Santo ven aquí a mi vida llena este lugar quémame con tu fuego derrama la unción gloria a mi vida hasta que tenga que llorar gloria a Dios 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 yo quiero hacer tu voluntad Eleva esa alabanza, mira allá, allá al cielo, eleva la alabanza hermano, eleva la alabanza, es que Dios, es Dios quien se está manifestando aquí, eleven esa alabanza, es que no soy yo, no eres tú, no es el piano, es Dios, es su presencia, es su poder, es que no somos nosotros mis hermanos porque no somos nadie, es Él. Es que la gloria es para Él, es que su gloria es su poder, es Él, es Dios, tú eres Dios, tú te estás manifestando mi Dios, cree en tu corazón, hermano cree en tu corazón, crees tú, crees en tu corazón, cree en tu corazón hermano. En este momento está entrando en ustedes el don de la fe, déjenme decirles esto a mis hermanos, el don de la fe. No sé si el hermano Giovanni se sabe y me levantaré como las águilas. El don de la fe está entrando en ti, si alguno de ustedes se cansó ya de estar así, puede sentarse libremente, si estás cansado, pero yo se lo dejo al Espíritu Santo, aquel que quiera seguir, que siga como está. Mis hermanos, el don de la fe, el don de la fe, eso entra en ti, tú lo sientes en tu pecho, te hacía falta fe, te hacía falta creer. Siente como eso va entrando en ti, calándote, calándote y calándote, ese es el consuelo de tu vida en este momento. Ese es el consuelo de tu vida ahora mismo, es que la fuerza que tú estás recibiendo en este momento, eso no viene de ti, no es una emoción de ahora. Tú diferencias entre una emoción y esto que es divino, es el don de la fe, es que al mundo le hace falta fe, le hace falta fe al mundo. Gloria a ti mi Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Por el poder de ti, por el poder de tu amor. Cúbreme, Señor, con tu amor. Con tu amor, rodeame. Cúbreme, cerca quiero estar. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. T conscience. Cuarenta cosa. Solo hicieras. parliament de tu amor. Y mi amor, en Dios, nonanos lo idee, tejerá en ti. Y, Señor, te amo. Por tu amor es tu amor. Grandechas. blamedores que acuerden, yo creí. Cúbreme, con tu amor roves arriesgo. Améame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo, tendré, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Bendito eres mi Dios, gloria a ti, gloria a ti, Señor, Dios ha venido a ti, lo mínimo que podemos hacer es alabarle y glorificarle, Dios se ha acercado a ti, es que eso es grande mis hermanos, eso es grande, le voy a pedir a Carol, Roselyn y al hermano Giovanni, que nos unamos los cuatro en un cántico en lenguas, allá, vayan con él, hermanas, vamos a hacer un cántico en lenguas entre todos, dirigido por ellos, miren mis hermanos, esto nos supera a todos, esto es más grande de lo que nos imaginamos, el poder de Dios, el poder de Dios, vamos entre todos a cantar en lenguas en esta noche, todos los que escuchan, gócense y alegrense mis hermanos en esta noche, disfrútenlo, disfruten a Dios, Él está sanando, sanando, yo mientras orábamos, sentía dos cocineras, que estaban siendo sanas por el poder de Dios, que se escuche el cántico en lenguas, se unen todas las voces para cantar en lenguas, sale por la bocina de los computadores, Giovanni, pon tu voz a flotar, Mil ángeles, usa tu voz, es el don que Dios te dio, todas las consagradas usen el don de lenguas, Dios está sanando, 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 aquello donde se dijo que no se podía, donde la ciencia se paró, donde la ciencia dijo no podemos más, ahí está Dios obrando, trabajando, restaurando las células, bendito sea Dios, seres humanos orando, orando persona a persona en este momento, bendito sea Dios, personas orando por otros que están encarcelados, Dios mío rompiendo cadenas, cadenas de cárceles, de injusticias, crean mis hermanos, es el don de la fe, criaturas amenazadas con nacer, con anomalías, todo eso lo está cambiando Dios, mujeres estériles, que en este momento Dios les concede, el don de la maternidad, personas acomplejadas, que están recibiendo liberación en sus complejos, sigan orando, sigan orando en lenguas, Dios te dice como, Dios te dicta en tu corazón como, personas que no sabían que hacer, les está entrando el don de la sabiduría, personas que pidieron sabiduría, y están recibiendo sabiduría, dos personas que aquí recibieron el don de lenguas, sanación, muchas sanaciones están ocurriendo, tú sientes, tú sientes que el dolor se ha alejado de tus miembros, estás sintiendo que el dolor se ha ido de tus miembros, y la unción comenzó a derramarse aquí, todas las bocinas que están encendidas, todos los audios, la unción sale por todos lados, brota de las paredes, caer en el cielo, la unción está marcando puertas, la unción está sellando tu cabeza, tu corazón, la unción, hay puertas que están siendo físicamente marcadas en algunas casas, como una cruz de aceite, personas que experimentan el aceite en sus frentes en este momento, el aceite de Dios te está marcando en este momento, es la unción, es un derroche de unción, es la unción de Dios, y los ángeles de Dios que han venido a ayudarnos, aquellos que dijeron, Señor, sálvame en su corazón, están experimentando el auxilio de Dios, aquellos que dijeron, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, cuánto ha calado eso en el corazón de Dios, hermana mía, cuántas mujeres en este lugar, que sus oraciones están siendo aprobadas por Dios, cuánto ha rebosado Dios de amor el corazón del hermano Jerónimo, al hermano Giovanni, al hermano Alfonso, al hermano Martín, toda esa área de ahí, hombres aquí presentes, y que están escuchando a través de la internet, en este momento recibe una unción particular para ti, como hombre de casa, como hijo mayor, como hijo menor, cualquiera que sea tu condición, en este momento, esta bendición, esta unción especial es para ti, recíbela, este aceite que está cayendo en este momento, es tuyo, es para ti como hombre, mujeres, experimenten esto que es para ustedes, este aceite que se derrama en este momento, es exclusivamente para ustedes, es para mí, que también soy mujer y religiosa, gloria a Dios por lo que ha hecho, mis hermanos, démosle la gloria a Dios, hagamos una última alabanza, y digamos Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor no es emoción, es que tú has entrado tan hondo, tan hondo, tan hondo, que lo único que queremos es alabarte toda la noche, bendito eres, alabanza a ti, alabanza a ti Dios mío, bendito eres, como brota la presencia de Dios, alabanza a Dios mío, hay personas que sienten que la brisa suave, les cruza por la cara, bendito eres Señor, alabanza alabanza a ti, alabanza a ti, como el cántico de las hermanas atravesado el corazón, Dios mío, gracias por esto, gracias por esto, porque cuánto consuelo has dado a estas almas, Dios mío, gracias, gracias Señor, gracias mi Dios, ay madre, como no darte gracias, si tú has estado orando y paseándote aquí, si tú querías que esto fuese escuchado, y experimentado, gracias madre por lo que hiciste, por ayudar a que las personas abrieran su corazón en esta noche, gracias Virgen Santísima, le decimos gracias Señor, amén, en este momento mis hermanos, nos abrimos a la acción de gracias, abrimos nuestro corazón para ser agradecidos con Dios, brevemente le decimos gracias a Dios, yo quiero darle gracias a Dios hoy, porque esta predica fue en el momento preciso para mí, el día preciso para mí, gracias Señor por tu amor, te pude experimentar con tanta dulzura en mi corazón, te alabo y te bendigo Señor, como siempre te he dicho, que mis labios nunca se cansen Señor, de alabarte, de glorificarte, y de decirte que te amo, bendito y alabado seas Jesús por siempre, gracias Señor bendito eres, gracias Señor por esta presencia tan hermosa, que siento en mi corazón en este momento, amén, gracias Señor bendito eres, decimos gracias Señor, buenas noches, mi nombre es Gina Angela, y yo soy de Venezuela, ante todo quiero siempre dar gracias a Dios, porque me permite estar aquí, compartiendo con ustedes, y enriqueciéndome cada día más, a través del canto de Giovanni, al principio, sentí la presencia del Espíritu Santo, que venía con mucha fuerza, y eso me dio mucho ánimo, ahorita me siento un poquito cansada, porque de verdad que, el trabajar, en encontrar la presencia del Señor, también agota, pero también santifica, y por eso le doy gracias, la presencia de Dios, siempre se manifiesta en mí, y hoy precisamente, como dijo la hermana Sandra, yo estoy aquí, porque Él lo permite, bendito y alabado Señor. Gracias Señor, bendito eres, gracias Señor Jesús. Te quiero dar gracias Señor, por este pedazo de cielo, que has traído hoy aquí, gracias por la paz, que pones en mi corazón, por esa fe, por ese amor, que recubrió todo mi ser, en tu presencia, sola en plenitud Señor, gracias Señor. Gracias Señor, bendito eres, gracias Señor. Hoy quiero dar, infinitas gracias, a la Virgen Santísima, y a nuestro Señor, porque, hoy ha sido un día, muy grande, muy especial, hoy es 13 de octubre, que se celebra, la última aparición, de la Virgen de Fátima, y es un día muy especial, para mí, porque también, es mi aniversario de boda, lo que más quiero agradecer, a Dios en esta noche, es que, antes del retiro, yo venía, venía haciéndole una petición, muy grande, es una decisión, que yo tenía, debo tomar, o mejor dicho, ya a partir de esta noche, ya fue tomada la decisión, y, nuestro Señor, se ha derramado, tan grande, ha derramado, su misericordia, tan grande, en ti, hermana Sandra, que fue algo, contundente, esta noche, Dios, me ha hablado, tan directo, pero tan directo, y ha hecho algo, tan grande, en mí hoy, que yo no puedo, no dejaré de agradecer, nunca, y a la Virgen Santísima, por su presencia, como la pude ver, y sentir su olor, a su cena, gracias, Santa Madre de Dios, gracias, Señor. Señor bendito, y alabado seas, decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por, todo lo que hiciste en mí, en el retiro, de la semana pasada, Señor, que me llenaste, Señor, tanto, gracias, Señor, porque, esta semana, después del retiro, Señor, fue bastante intensa, Señor, en donde tú, Señor, me preparaste, Señor, para la batalla, que me esperaba, quiero agradecer, Señor, por lo que has hecho, esta noche, porque, siempre he sido atacada, con certime, al menos, siempre las personas, me han dicho, tú no eres esto, tú no eres aquello, tú no mereces eso, tú lo que haces, no está suficiente, y eso ha sido, con lo que me he sentido, con Pugí, de esta semana, también, tenía muchas situaciones, a nivel laboral, que me han estado persiguiendo, por muchos años, y yo, mientras estaba, en el Santísimo, y hablaba, decía, Señor, Señor, pero, he esperado, tanto, Señor, y a veces, siento, que me quiebro, a pesar de que confío, en ti, Señor, pero yo sé, que el Señor, me ha dado la confianza, de a pesar, de que las personas, hagan lo que hagan, me maltraten, me pisoteen, Señor, como hicieron, con los israelitas, los egipcios, yo sé, Señor, que tú me has dado, la fortaleza, Señor, para yo sobrevenir, cualquier situación, y yo decir, que tú eres mi Señor, gracias, Señor, bendito eres, una última persona, de los aquí presentes, para pasar a los testimonios, en internet, Señor, yo te doy tantas gracias, por la gloria, que tú has derramado, esta noche, por la lluvia, la presencia tuya, santa y viva, Señor, gracias, Señor, por tu renovar, mis fuerzas, tu amor hacia mí, Señor Jesús, que está cada día, Señor latente, gracias, Señor, por ese retiro, ese banquete, que tú me regalaste, por cómo tú renovaste, Señor, mi fe, mi fortaleza, Señor, cómo tú me inyectas, cada día, tu presencia, Señor, tu presencia, en mi vida, gracias, Señor, por tanto, por tanta majestad, por este día, Señor, por esta oración, por esta presencia, viva tuya, que se sintió aquí, que fue el cielo mismo, Señor, yo te doy las gracias, Señor, por esta experiencia, por ti, mi Jesús, y por cada persona aquí, por cada consagrada, gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito eres, muchas gracias, Señor, vamos a escuchar los testimonios, que llegan a través del internet, recibimos a Yulet Suta, nos dice, gracias, mi Señor, porque hoy, me has hablado, y he sentido tu presencia en mí, no sabes cuánto anhelaba volverte a sentir, y cuánto anhelaba escucharte, hoy me has dicho que tú estás conmigo, gracias, mi Dios, bendito y alabado seas, te amo, Jesús, gloria a ti, gloria alabanza a ti, nos llega del grupo Roca Viva, desde Venezuela, damos gracias a Dios, por permitirnos participar de su comunidad, y volver a escuchar el canto de nuestras hermanas en Cristo, gloria a ti, Señor, bendito y alabado seas, gracias, Señor, bendito eres, nos envía Gustavo Grifo, gracias, hermana Sandra, esta asamblea fue justo para mí, y me siento acorralado, pero siento haber recuperado mi fe, bendito y alabado seas, Señor, gloria a ti, Jesús, Señor, bendito eres, nos envía Viera Martínez, Dios bendiga la vida de la madre Sandra, que nuestro Señor Jesucristo la cuide, y la proteja siempre, gracias, Dios mío, mi Rey, bendito y alabado seas, Señor, gracias, gloria a ti, gloria a ti, Jesús, Nicauris, Giseth, Morel Veras, bendito seas, mi Señor, gracias por utilizar la hermana Sandra para tu gloria, gloria a Cristo, Jesús, santo eres, Señor, santo me estanza, el Señor ha derramado mucha sanación y liberación este día en nuestro grupo, bendito sea el Señor, gloria a ti, Jesús, gracias, Señor, bendito eres, Flor Reascos, desde la comunidad de oración, y evangelización hijos de María Santísima en Londres, gracias por el amor que Cristo derramó, bendito y alabado sea el Señor, gloria a ti, Jesús, gracias, mi Dios, bendito eres, gracias, 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 Señor, por tu presencia, bendiciones, gracias, Virginia Molina, muchas bendiciones desde Buenos Aires, en Argentina, muchas gracias, Señor, Señor Jesús, sigue bendiciendo al Padre Darío y a todos nuestros hermanos de esa comunidad, y de toda la comunidad virtual, bendito y alabado sea el Señor, gloria a ti, Jesús, gracias, mi Dios, bendito eres, santo eres, María Guerrero, gracias, Señor, por hablarme esta noche, por medio de la hermana Sandra, gracias, mi Señor, bendito seas, gracias, gloria a ti, Señor, vamos a escuchar un último testimonio, Sonia Solís, gracias, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, porque hoy me has dicho que no tenga miedo, que tú estás conmigo, gloria y alabanza a ti, mi Señor, bendito y alabado sea el Señor, gracias, mi Dios, bendito eres, vamos a ponernos de pie, para que terminemos con tiempo, y vamos a inclinar nuestra cabeza, y le pedimos a Dios, que es toda misericordia, que por su misericordia nos bendiga, y nos guarde, mientras decimos, Ave María Purísima, Ave María Purísima, corazón de Jesús, corazón de Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis hermanos, déjense un abrazo de paz, comuníquense la paz, y con eso nos despedimos, junto al canto, bendición, mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré, Un hombre nuevo yo seré, mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré, un hombre nuevo yo seré. Quiero entregar mi corazón como una ofrenda de amor, quiero entregarte lo que soy, recibelo. En tus caminos andaré, yo tu promesa esperaré, criatura nueva yo seré, hoy para ti. Mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré, un hombre nuevo yo seré. Mi vida te daré, mi vida te daré, un hombre nuevo yo seré. Mi vida te daré, mi vida te daré. Mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré, un hombre nuevo yo seré. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música